¿Está Kamala Harris preparada para asumir la presidencia en caso de que este señor se le venga bajo el asunto? ¿O en realidad vamos para allá? ¿Tú no estás viendo? ¿La gente siente eso? ¿La cercanía de la presidencia de Kamala? No se siente, te voy a decir algo, no se siente, porque era algo que se manejó durante la campaña, que era la figura emergente, que era la figura más capacitada, que por la edad de Biden pudiera serlo. Este evento de la mano, el voltearse la mano, y yo no lo voy a juzgar mal porque tú dices el sexto sentido y tú sabes que yo tengo mis capacidades trascensoriales, tú no sabes si realmente el señor puede estar viendo a alguien allí. De repente, no, no, pero es que no solamente eso, y atención, yo con estas cosas no me gusta jugar, pero el tema de la salud mental, en realidad, uno no sabe qué está pasando allí, uno no sabe qué está pasando allí, pero además de eso, cuando una persona llega ya a cierta edad, Alejandro, es normal que se le disminuyan sus capacidades físicas, pero yo te digo, yo nunca vi a Caldera saludando al aire. Resistencia con contundencia, no más lavado de conciencia, resistencia por la libertad, resistencia por la paz.